Hace tiempo que quería cantar de este tamborito Cantarte a ti panameña, cantándote bien bonito Muchachita panameña, muchachita de mi vida Quisiera quererte mucho, por la noche y por el día Cuando yo pisé tu suelo y bailé tu tamborito Tu corta pollera linda y yo con mi sombrerito Panamá, tierra sincera, Panamá, tierra de amores Quiero morir en tu suelo y que me cubran tus flores Panamá, tierra de amores 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 Panamá, tierra de amores